Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El mensaje de la Palabra de Dios hoy nos llega de Génesis 2.1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nochebuena de 1968, ese fue un año largo y difícil para Norteamérica. En enero de 1968, Corea del Norte capturó el buque USS Pueblo. En febrero y marzo, las bajas en Vietnam alcanzaron cifras alarmantes. El sentimiento del pueblo en contra de la guerra llegó a su máxima expresión. En la primavera, Martin Luther King, hijo, y Robert F. Kennedy fueron asesinados. El verano no trajo ningún alivio. Mientras avanzaban lentamente las posibilidades de paz en Vietnam y se intensificaban las protestas en contra de la guerra. Sin duda, el año 1968 fue un año digno de olvidarse en los Estados Unidos. Pero en la nochebuena, un rayo de esperanza atravesó las tinieblas. La alegría de un logro alcanzado inspiró a todos los estadounidenses. Por primera vez en la historia, los hombres pudieron dar vueltas alrededor de la luna. Y fueron ellos los que lo lograron, astronautas. Casi no podíamos creer lo que veíamos en las dramáticas fotos de la superficie lunar que se pasaban por la televisión. Los astronautas Frank Borman, James Lowell, William Anders enviaban sus deseos de nevidad. Y en un momento increíble durante la nochebuena, esos astronautas leyeron de un libro escrito siglos antes las palabras conocidas de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mientras giraban alrededor de la luna y observaban la tierra desde una distancia de más de 400.000 kilómetros, los astronautas nos hicieron recordar que la vida no es un accidente cósmico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un significado profundo, una implicación práctica y una verdad duradera en estas palabras. Consideremos esta escena de la creación con más detenimiento. Cuando Dios completó la semana de la creación, la coronó con la creación de Adán y Eva. Él gozosamente exclamó a todo el universo, hecho está. Y Génesis 2 describe la escena de esta manera. Acabamos de leerla. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Las palabras fueron acabados en la creación. Nos habla de algo que Dios hizo. La creación es obra de Dios. Nosotros no evolucionamos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Las palabras fueron acabados. Hablan de un creador que terminó su creación y de un creador que cuida de las cosas que él hizo. Nunca más debemos pensar que somos de poco valor porque a la luz del amor de Dios nosotros fuimos acabados en la mañana de la creación. Él declaró un amor tan completo que desterró para siempre los sentimientos de separación, abandono y soledad. Y con el apóstol Pablo podemos proclamar así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos creó. Él nos ama. No somos huérfanos cósmicos. Somos hijos de la familia de Dios. Y esta es una razón suficiente para regocijarnos y gozar de una mejor manera de vivir.